¡Ajá! Muy buenas a todos amigos de la tarde, bienvenidos a un nuevo, bueno, si vienen de mi último video, así es de la Torre Cataclismo, donde he mostrado pues toda la información chicos, bueno pues este videito es para ustedes, ¿sí? Muy bien, vamos a entrar pues ahora sí, vamos a hacer la simulación, recuerden chicos, que de manera gratuita, solamente con recolectas tendríamos 5.525 fichitas disponibles para participar pues en este evento Pero si obviamente pues tú aprovechas el cine de dragón, también aprovechas el estadio, vas a tener pues 7.505 fichitas, ¿sí? Así que pues eso es aprovecharlas todas Muy bien, ahora sí, entonces ahora qué vamos a hacer, pues vamos a ver cuántas fichitas pues chicos nos estaría costando llegar hasta la cima, hasta poder obtener al dragoncito detonante cósmico, ¿sí? Muy bien, además también de paso pues que aprovechamos viendo las recompensas y todo esto, ¿no? Muy bien, a ver, ahora sí, vamos a ver, y además también pues mientras tanto obviamente voy a absorber sus dudas, sus comentarios que me hayan dejado de mi último videito, ¿no? Ahí está, listo, listo y listo, ¿no? Ahí está, por cierto, he trazado la ruta así por esta parte inferior chicos En este, en la descripción de este video también nuevamente les voy a dejar los dos links para que puedas descargar el mapa y puedas descargar también pues el mapita con ruta Sí, ya saben, vengan exactito, me tocó un número 2, ahí puedes intentar abrir pues esa runa doble si es que todavía no tienes pues tu talismán, ¿sí? Tectónico, tectónico, talismán tectónico, ¿sí? Muy bien, listo, ya está, orito y comida, a ver, vamos a ver Vamos a empezar con sus dudas, a ver, ¿qué es lo que nos dice nuestro buen amigo Diego Chávez? Un saludito para ti mi buen amigo Dice que le faltó 160 fichas para conseguir al dragoncito diluvio Bueno, pues así es la suerte lamentablemente amigos, recuerden que nos faltaba y 310 Sí, 310, parece que no logró completar los 310 lamentablemente, o lo sentimos por nuestro amigo Diego Chávez A mí con las gustas me sobró 50, ¿no? Y ahí ya subí ese videíto donde nos fue muy bien A ver, vamos a ver si en esta vez pues nos va muy bien, si solamente con las recolectas, con las 5,525 O si necesitaríamos pues hasta las 7,505 o quizás más todavía, si por ejemplo acá por diferencia Por lo que quede, recuerden que empecé con 20,000 fichitas, ¿sí? Entonces al empezar con 20,000 fichitas vamos a sacar por diferencia, vamos a ver cuánto me queda Y lo vamos a restar y a ver pues si me alcanza o no me alcanza las 7,500 fichas para llegar ahí Si no pues vamos por el dragón Sideman o si no también por cualquier otro dragoncito, ¿no? Por ejemplo por este también, por el lucito fuego negro también podríamos ir por él, ¿no? Cualquiera de dos, porque recuerden que habían hasta 3 dragones legendarios disponibles en este evento chicos Muy bien, a ver, vamos a abrir pues esos orbes así raros, perfecto, muy bien Y ahora sí, vamos a salir pues ahora del bloque recién, del bloque número 2 creo, ¿sí? Listo, un 3, perfecto, ya está, aunque se pierde un punto, ¿no? Porque ya saben que al momento que nos elevamos pues ya no seguimos moviéndonos con ese puntito No se pierde lamentablemente Bueno, un saludito también para, así es, para alguien de mi alianza para única 1994 para Yoli Ah, por cierto, no se me olviden, pues para todos aquellos que son de España, de otros países Si les gusta ver pues vlogs, donde ella prueba en su canal, así es Sí, sí me he divertido con alguno de sus videos que a veces sube, sobre todo cuando a veces como que renegando Y ya saben, ¿no? Única 1994, ¿no? Ya está, que ahí así tuvo la gran mala suerte, chicos Imagínense, se quedó por 10 fichitas, solamente 10 fichitas Para obtener pues al dragoncito Ah, ya me olvidé su nombre ¿Cómo se llamaba el dragoncito? Espero que lo haya dicho El dragón diluvio, pues, ¿no? El diluvio del evento pasado Ya está, la memoria se va Creo que eso es lo que pasa Por eso creo que pierdo bastante la memoria Porque creo que no duermo bien, ¿no? Bueno, pues ya está, ¿qué se va a hacer, pues? Un saludito para Jimmy Bailón también A ver, como siempre dice, si no entro a YouTube no me doy cuenta de un video Ah, ok, bueno pues Jimmy Bailón Lo bueno que ya llegaste por acá, ¿sí? Listo, además también dice que se dibujó gemitas y todo O sea que le ha ido genial en la isla Y además también vuelve nuestro buen amigo Sixty Así es, ha vuelto, ahí está, dice Viendo el video en clase Dice, uy, 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 ahí está nuestro buen amigo Sixty Que me menciona de que había llegado desde hace tiempo Pero nunca lo leí Bueno, es que también Sixty a veces Bueno, esto sería para todos, chicos Que no puedo, lamentablemente, darme el abasto Para poder leerles, obviamente, pues absolutamente a todos Porque son bastantes comentarios que llegan Pues no, por eso que solamente a veces veo solamente los comentarios Que ustedes les dejan, pues, más likes A esos comentarios, sí, de hecho, pues, que yo los veo acá por filtración O son los comentarios que obviamente, pues, más resaltan Una vez entra a YouTube y de frente te aparecen los comentarios Que han recibido más likes Entonces, por eso es que a esos comentarios es que lo veo Entonces, a nuestro buen amigo Sixty parece que ya hace tiempo Pues había vuelto acá a comentar Y sin embargo no lo había visto Pero ahora ya lo vi a nuestro buen amigo Sixty Ya ha vuelto, ¿no? Como le decía Arnold, bueno, en Terminito 3 He vuelto Muy bien, saluditos para Darkoct784 Dice, esperaba este video de semana Dice, genial Bueno, pues, ya está Darkocts Like y tu corazón también para ti, mi buen amigo Muchas gracias por tu buen comentario Saludos para Juan Carlos Araujo A ver, ¿qué me dices? A ver, ¿qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué me respondes? Espero poder conseguir ese dragón, no mames Bueno, pues, vale, suerte, mi buen amigo Bueno, ya está, se acabó creo que los comentarios con likes Y ahora sí, a ver, vamos a ver acá Saludos también para Aarón Aldair Huarua Mendoza A ver, ¿qué me dices por acá? No, no recomiendas ir por los otros legendarios Felices fiestas patrias, compa Ah, cierto El día de ayer, pues, no, 28 ¿Dónde está mi amor? Por la patria O por todo eso, pues, no Ni cuenta me di, chicos O sea, con esto de la cuarentena De estar encerrados De que, pues, uno no sale De que no se informa nada Ni siquiera tengo mis amigos Que, pues, ellos a veces me informaban Pues, ¿no? ¿Qué vas a hacer por fiestas patrias? ¿Qué vas a hacer por día de tal? Día de esto Y cuando yo, pues, yo Yo nunca sé ese tipo de cosas Pero Entonces, por eso que ahora ando desinformado Y ayer, por cierto, ¿no? Había sido, este, fiestas patrias Y miren, yo Ni cuenta me daba, la verdad Bueno, like en tu corazón Ni siquiera veo tele Pues, bueno, no veo tele No veo noticias Y esas cosas No veo No sé, entonces Ayer pasó el desfile No sé Este Creo que el desfile más chévere Que yo he visto Por fiestas patrias Es el desfile que pasaba Este En el Whatsapp de JB No, Whatsapp no En el especial del humor En el especial del humor Claro que sí Esos eran los desfiles más chéveres Ahí donde Donde, pues, salía a pasear Ahí con sus tanques De Jeve Sus tanques de Ule Barney Y todos esos muñecones Ahí que salían Los Teletubbies también Claro que sí Ese creo que era El más divertido Para mí De los desfiles militares O sea, que ni siquiera Veo desfile militar Por cierto Bueno, ya Saluditos para Aarón Aldair Warwa Mendoza nuevamente Y muchísimas gracias Pues, ¿no? Por hacerme acordar De estas saluditas Fiestas patrias Digo, ¿no? Hoy día también será 29 también creo Eran dos días, creo, ¿no? Sí, a ver, a ver, a ver Tengo que recordar esto Porque la verdad A ver En el colegio también Yo me acordaba Porque en el colegio Obviamente, pues, ¿no? Eran días libres Esos tiempos ahí Días, bueno Entonces, como se dedicaban A, este, ¿no? A hacer ese tipo de cosas Festividades Bueno ¿Cómo se dice esto? Festividades, ¿no? Festividades y todo Bueno, ya Pues yo ni siquiera iba Pues, ¿no? No iba o no entraba Simplemente, pues, ¿no? Porque esas cosas Para mí eran aburridas Prefería hacer cualquier otra cosa Distraerme con algo O cualquier otra cosa Menos festividades Y todas esas cosas Que sean, pues, en el colegio Por eso Más o menos me acordaba Qué días eran, pues Pero ahora ya no, pues, ¿no? Bueno, también saludo Para Manuel Gómez Viña También, a ver ¿Qué es lo que me dice? A ver ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué dice por acá? Hola a todos Una pregunta que tengo que hacer Para que me aparezca el cine dragón Bueno Porque aún soy nivel 20 Bueno, sigue jugando Mi buen amigo Manuel Gómez Viña Así Eh, hace unos días No, hace una semana pasada Creo que alguien me había dejado Un comentario Para que Para que Sí Para que le ayude Con esto del cine dragón Y bueno Ya se le había activado Lamentablemente Cuando me motivó conmigo ¿No? Ya está Así que sigue jugando No, mi buen amigo Pues Manuel Gómez Viña Que seguro ya va a aparecer ¿No? Yo anteriormente Pues había enviado Eh, bueno Había hecho otros videos ¿No? Otros videos de manera Para que lo activen manualmente Además también Enviando un reporte Pues no Porque El cine dragón Recuerden que cuando yo tenía el servidor El cine dragón Pues ahí simplemente decía Que se activaba de inmediato A partir del nivel 5 Con tuya ser nivel 5 Ya se tenía que activar El hecho de que no se active Era pues Por algún bug Por algún problema Nada más No tenía que ser Pues digamos Que tenía que llegar a determinado nivel No, 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 no Nada que ver Eso era simplemente el mensaje Que Dragon City te mandaba ¿No? Para que Para que tú obviamente Pues no Este Sigas jugando Y luego llegabas a nivel 20 Llegabas a nivel 25 O 25 No, no te aparecía tampoco Y bueno Ya esa era la Como quien dice Pues no El mensaje automático Que te respondía No, sigue jugando Algún día aparecerá Y cuando no era así Pues no Para decir pues no La verdad que sí Tenemos falla ahí Y todavía no lo arreglamos O algo falla No sé que falla Nuestra programación Que está fallando Cuando el cine dragón Debería aparecer En nivel 5 Pero al ser un edificio social Imagino que por ahí Estaría la dificultad De programar Pues no Al cine dragón Para que se active Absolutamente para todos Con solamente ese requisito De ser nivel 5 Porque así estaba programado Cuando estaba el servidor disponible Yo podía ver Cada objeto Cada isla Todo se podía ver Pues no Cuáles eran sus características En qué nivel te aparecía Y todo eso Pero bueno Pues ya chicos Esa es la información Pues no Digamos algo extra Que les estoy contando Desde esos tiempos Así que ya saben Un poquito algo extra Del cine dragón Bueno también saludo Para Giovanni Elías Dice hola Manuel Dice Hay un cofre dorado Me dieron 60 orbes Del dragón detonante cósmico Y obtuve al dragón sombra Que no lo tenía Ah ok Claro efectivamente Uno y dos Así es Él se refiere Vamos a reclamar Él se refiere A estos cofrecitos dorados Ahí está Que está al costado De la runa doble Esos cofrecitos También pueden estar Obteniendo orbes Así es Orbes del dragón Pues detonante cósmico Entonces Dice que le ha dado 60 Entonces ya está Pues ya lo puede obtener Entonces no es necesario Que vaya Por esta estrella Ya con esa 60 Puede luego utilizar Pues 40 orbes Legendarios como Dean En una Happy War Pum Lo invoca También ¿No? Y ahora Lo otro Que sería Pues podría ir Por el dragón Sideman Y así Ya está Se podría ganar dos Uno por invocación De orbes Y el otro Por simplemente Pues obteniendo Sus piezas ¿Sí? Listo chicos Ya creo que ya terminamos Así es Ya llegamos A la estrellita Que tanto queríamos Y ahorita vamos a ver Uy 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 A ver Creo que si nos alcanza Creo que si nos alcanza Y con un número uno Bienvenido Pues al dragón detonante cósmico ¿Qué tal? ¿Qué les apareció? Bueno chicos Nos ha sobrado 13,925 Así es A ver Vamos a restar Recuerden que empecé la simulación Con 20,000 fichas Si le resto a las 13,925 Me queda 6,075 Fichas Chicos Ese es el aproximado Que me ha costado a mí Llegar hasta la cima Obviamente Esto puede variar ¿No? Si pongamos que a ti te toque varios unos De que tengas Mucha más mala suerte Que yo Porque también me ha tocado uno Si se dieron cuenta Entonces si te toca varios unos Sobre todo en la parte final Ahí Aquí yo estaba sudando un poquito frío Sobre todo con los primeros números Que se dieron cuenta Un uno Un dos Por ahí pues empecé a tener miedo Pero no Pero si llegué ahora 6,075 Ya sabes Que tenemos un máximo De manera gratuita Si ves tus videos En el cine de dragón Y el estadio De 7,505 fichas Con solo reconectas No te va a alcanzar Porque ya saben Que costó 6,075 fichas Bueno y más de más Hasta aquí nomás Creo que ya Este videíto No hay nada más Que decirles Ya saben que vamos a hacer Pues el otro videíto también ¿Sí? Vamos a cerrar esto Y vamos a hacer Obviamente pues el videíto De este dragoncito ¿Sí? El dragón Sidemen A ver vamos a ver Si es que podemos obtenerlo Para aquellos que no les guste El dragoncito detonante cósmico Pues ya llega ese videíto Obteniendo pues El dragoncito Sidemen Y sus 5 piezas De rompecabezas ¿Alcanzará o no alcanzará? Ya vimos que el dragoncito Detonante cósmico Si podemos ganarlo ¿Sí? Si podemos ganarlo Solamente con las recolectas Y obviamente pues no El cine dragón Y el estadio Ya saben toda la información Ya estuvo pues En ese otro videíto Las fechas y todo Para que pues Tú no te pierdas ninguno De tus publicidades Del cine dragón Y puedas obtenerlo Bueno y más de más Ya sabes No se olviden dejarle Tu porzo de like Compartilos Suscribirte Y bueno pues Muchísima suerte En esta islita Creo que eso sería todo Con respecto a este videíto Cuídate que tengas Una muy buena mañana Buena tarde O una muy buena noche Hasta La próxima La próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!